Ya nos acompaña acá en Estudios el Comandante Nacional de la Policía. Estamos con el Coronel Johnny Aguilera para hablar de diferentes temas. Muy buenos días, Coronel. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, quería comenzar hablando del coronavirus. ¿Cómo el COVID-19 ha golpeado a la institución Verde Olivo estos últimos meses? Bien, ha sido una política del Estado encabezada por el ministro de Gobierno. Primero, la detección precoz. Creo que la Policía Boliviana ha sido una institución que ha tomado medidas desde los primeros momentos. Y esto refleja que tenemos una baja tasa de infectados en relación a la gestión anterior. Primero, porque entendemos que la detección precoz es la mejor forma de combatirlo. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos controles en nuestras unidades, en cada puerta. Tomamos el termómetro, el oxímetro, etc. Pero además, hemos cambiado la forma de enfrentar el coronavirus desde el punto de vista de este combate hacia afuera. Esto quiere decir que la policía no es más una policía represiva. Lo que pretendemos en todo caso es una generación de una simbiosis con el pueblo, con la generación de estrategias que nos permitan no solamente concientizar, sino también combatir. ¿Cuál es entonces el estamento que sigue la policía? Hemos efectuado, a través del señor ministro de Gobierno, diversos convenios, en este caso con la Caja Nacional de Salud, que nos han permitido la generación de centros de aislamiento, en los cuales además tenemos atención médica, que siempre, yo diría, siempre se requiere reforzar. De hecho, mañana a las 7 de la mañana vamos a entregar un centro en la Ciudad de La Paz, en las dependencias del Hostal Policial, donde contaremos con 40 camas y podrá atender tanto al personal activo como al personal en retiro. ¿Hay bajas en estos momentos? Bueno, desde marzo, desde diciembre, del 1 de diciembre, que hemos nosotros contabilizado la segunda ola, hemos encontrado una baja, por lo menos nueve, han habido por lo menos nueve bajas del talento humano en el servicio activo. ¿Y qué medidas preventivas están dando con autoridades a los efectivos que están en primera línea? ¿Algún tipo de medicamento, algún tipo de, no sé, vitaminas para elevar sus defensas? Hemos suscrito una serie de convenios, entre ellos con un laboratorio que se llama IFA, que nos ha dotado 200.000 raciones de ivermectina. La hemos estado administrando, asimismo, las gestiones que ha hecho el gobierno, como los propios comandantes departamentales, han permitido una detección oportuna de esto, porque tenemos por lo menos nueve mil pruebas rápidas, que se hacen a nivel de sofarigio o también con las gotas de sangre. Esto ha permitido una detección temprana. ¿Qué es lo que hacemos? Como usted nos dice, cuando se trata de un servicio extraordinario, en el que se van a conglomerar diversidad de personas, hacemos un examen siempre. Pero lo ideal es que nosotros tengamos una detección oportuna a través de los síntomas, vamos a decir, externos de esta enfermedad, que no siempre son uniformes. Esto quiere decir que tenemos todavía la falencia de poder establecer con certidumbre si una persona, un cuadro policial, se encuentra o no contagiado. Comandante, Natalia Gerardo saluda. Algo que está ocurriendo en las redes sociales es el sobreprecio en la venta de medicamentos y también en las farmacias. ¿Qué operativos está realizando la policía? Bien, hemos suscrito un importante convenio de un plan integral que surge como iniciativa del señor ministro de Gobierno. Nos hemos juntado con el director del AGMET, es decir, hemos generado una área del Ministerio de Salud y otra de la protección que impide el ocultamiento de la especulación, es decir, con el Ministerio de Justicia. Entre ambas entidades se han generado operativos diversos, fundamentalmente en la ciudad de Alto y en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un médicamente falsificado? Primero, lamentablemente, esta es una estafa, que no cura absolutamente nada y simplemente genera dos tipos de daños. Uno, a la industria nacional y a la economía, y otro, a la salud. Y hemos encontrado una nueva red que, desde el punto de vista material, está induciendo al Estado, en este caso a la población, a la compra de estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer las personas es estar informadas. Cuando hablamos de la información, quiero comunicarles a todos nosotros, por ejemplo, que se están utilizando diversidad de medios, es decir, lo que la teoría llama la puesta en escena, para inducir a las personas que están necesitadas de la compra de un medicamento, de adquirirlos, sin establecer lo que nosotros llamaríamos la trazabilidad. Es decir, que el medicamento evidentemente cure. Segundo, que reúna las condiciones necesarias desde el punto de vista de la calidad y de la calidad. Y tercero, que tenga o que este precio esté desregulado. ¿Qué tenemos que hacer, les decía, para impedir que esto suceda? Lo primero que hay que hacer es informarnos, lo segundo que hay que hacer es investigarlo, tercero es impedir que lo que estemos comprando resulte del mercado ilegal, es decir, que forme parte del contrabando, o sea, del ámbito delictivo. Y por último, denunciarlo. Comandante, en los ciberpatrullajes que realizó su unidad, los policías, ¿encontraron a los responsables de la especulación y la venta irregular de medicamentos? ¿Hay responsables? Bien, excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos del ciberpatrullaje, nos tenemos que referir al perfil que tiene este delincuente. Y uno de ellos es indudablemente el anonimato. La creación de perfiles falsos y la utilización de IP espejos que hasta el momento han impedido que la policía boliviana pudiera llegar hasta ellos. Sin embargo, creo que juntos, población y policía, podemos impedir llegar a este tipo de circunstancias simplemente restringiendo la compra de estos mercados. Ahora bien, yo entiendo que cuando estamos hablando de la salud, ya no pensamos en la economía y asumimos esta como una responsabilidad que nos permita ver que nuestro hermano, que nuestro familiar se encuentre sano. Pero si nosotros, lejos de comprar un medicamento que pueda curarlo, encima perdemos el dinero, no solamente que agravamos la situación de salud, sino sobre todo agravamos nuestra economía. Por eso, Natalia, yo quiero exhortar a la población que acuda a los centros autorizados para la venta. Evidentemente, en algunas circunstancias existe cola, en algunas circunstancias hay que esperar, pero vamos a tener la certeza de comprar un producto que esté no solamente certificado, sino que sirva para el mal que pretendemos combatir. Comandante, permítame pasar a otros temas, porque todavía no hay una claridad en torno a las investigaciones de la muerte ocurrida en Comarapa, donde seis policías de DIPROB estaban siendo investigados. ¿Cuál es el último informe que se conoce al respecto? Bien, al contrario, yo pienso que el caso se encuentra perfectamente esclarecido. Y hemos encontrado allí una motivación delictiva que ha permitido no solamente efectuar el robo, sino asesinar. Y cuando hablamos de asesinar, es que en definitiva, el robo siempre se sale de control debido a la adrenalina que tiene el delincuente en el momento de cometer el delito. Este no fue un delito de oportunidad, como suelen ser los delitos de robos en los que las víctimas no son víctimas escogidas o víctimas sometidas, yo diría, a una ingeniería social previa. En el caso puntual, se ha trazado una pseudo-cita con una persona que nunca existió, se ha robado un vehículo, pero además habían ahí, yo diría, una serie de caracteres que nos permiten afirmar que las tres personas que han intervenido han tenido participación intelectual y material. Estas tres personas ya se encuentran sometidas a medidas cautelares, como usted bien sabe, una de ellas se encuentra aún cumpliendo esta detención preventiva en la población de Comarata. Pero mi pregunta iba dirigida hacia los policías, ¿qué pasó con ellos? ¿Los habían apartado? ¿Los estaban investigando internamente? ¿Ellos han sido restituidos en sus cargos? ¿Van a tener alguna acción penal en su contra? Bueno, cuando hablamos de esto, nosotros tenemos dos posibilidades de encontrar la responsabilidad o no de estos funcionarios. En el caso de los funcionarios de Cochabamba, que es una patrulla conformada por tres que se encontraban en una camioneta, que aparentemente se encontraban vestidos de civil y armados, ellos han sido denunciados por este sujeto que en un primer momento dijo que había recibido 200 bolivianos en el momento de haber dejado el camión. La pregunta es, ¿qué tipo de medidas hemos tomado? En este momento estos funcionarios han sido apartados de DIPROVE y ya no están cumpliendo más esas funciones, pero yo quiero rescatar que fueron precisamente ellos quienes después de haber recibido a través de las redes sociales la información de que se había, entre comillas, desaparecido la víctima y desaparecido el camión, informaron que ese camión se encontraba en posesión de la policía boliviana, en este caso de DIPROVE, si bien no estaba en donde debía estar el camión, que eso es lo que tiene que ser sujeto de investigación, sí se informó quién era la persona que estaba conduciendo y dónde estaba este camión. A partir de allí se han efectuado las investigaciones, lo cual nos permite descartar desde mi perspectiva la participación en el delito previo, es decir, en el robo y en el asesinato. Ahora, la cuestión administrativa es la que está dilucidándose, porque lo que tendríamos que hacer con un vehículo que es indocumentado es trasladarlo hasta la aduana, pero en ese momento, de acuerdo a este informe, el informe es recibido el 4 de enero, este, me refiero a la aduana, todavía se encontraba cerrada. Comandante, en La Paz, febrero inició con mucha violencia, hubo dos apuñalamientos, ambas personas murieron en estos hechos de sangre. ¿Qué avances hay en estas investigaciones? Bien, hemos logrado establecer ya quién fue el responsable del último asesinato producido ayer. Lo cierto, se ve claramente un apuñalamiento en la parte inferior del cuerpo, es decir, en los miembros inferiores, y después un corte en la garganta que genera indudablemente un desangramiento de esta persona hasta ocasionar una hemorragia. ¿Cuáles son las actividades que ha estado realizando la policía? Una vez que se da este hecho y es conocido por la policía, recurrimos a las cámaras para establecer cuál ha sido el modo superante riesgo y encontramos allí una excesiva violencia que convierte este hecho ya no en un homicidio, sino en un asesinato. El hombre, después de haber generado esta muerte, va dejando unas gotas de sangre al caminar, las cuales son seguidas por la policía. Y encontramos al autor del hecho, porque estamos certeros de su participación, no solamente por las imágenes de la biovigilancia, sino también porque encontramos la ropa que este sujeto tenía y una herida de cuchillo en la palma de la mano, la cual estaba siendo curada por la madre. Inmediatamente es trasladado hasta la policía, se efectúan las actividades preliminares, y el sujeto afirma que él tenía la información de que la víctima, esto es un individuo de 51 que pierde la vida, se encontraba al interior de un radiotaxi en compañía de su pareja, y que esto hubiera motivado esta reacción. Esa versión no ha sido confirmada, lo que sí queda absolutamente clara, es la situación, la actividad material que ha realizado este sujeto que ha permitido que él en este momento ya se encuentre en la justicia ordinaria. Comandante, muchas gracias por esta entrevista. Continuamos con más en la revista.